Hola mis hermanos, buenos días, es un gusto saludarlos en el nombre del Señor en este viernes 20 de octubre del año 2023. Un saludo especial a quienes nos escuchan por el programa Guajira 1060 Tomacacín desde Río Hacha, por Radio Delfín 1060M desde Río Hacha y se escuchan toda la Guajira, a quienes nos ven por JVision TV en Garzón, por Rafa Azul TV Cable, TV La Boyana, Pitalito, una última hora de otros medios de comunicación donde se retransmite esta enseñanza. Oremos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciendele ellos el fuego de tu amor, envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Amado Dios, gracias por este nuevo día que nos estás prestando para vivir, por la noche que ha pasado, por el descanso que hemos experimentado. No sabemos lo que vamos a vivir en este día. Te pedimos tu luz y tu gracia para que todo cuanto hoy tengamos que vivir, lo vivamos de la mejor manera. Las decisiones que debemos tomar que sean infundadas por tu luz para que procuren siempre el bien. Te entrego la vida de las familias, de los enfermos, de aquellos que se encomiendan nuestras oraciones. Te oramos por la paz del mundo, por el cese de la guerra y la violencia en tantos lugares. Oramos por esta recta final de estos hermanos y hermanas que han puesto sus nombres para ser elegidos como alcaldes, como concejales, como gobernadores. Que los electores podamos elegir con sabiduría, libres, sin ningún condicionamiento. Que podamos hacerlo a conciencia por aquellos hombres y mujeres que temen a Dios, que buscan el bien común, que tienen ideas claras, realizables. Por aquellos que no negocian la libertad, no compran votos. Señor, danos el don de poder hacerlo a conciencia, como buenos ciudadanos. Gloríficate a los enfermos, que vivimos el don de la sanidad para ellos. El don de la unidad para las familias que pasan dificultades. Y a todos el don de tu presencia, para saber vivir la vida cristiana. Amén. Hermanos, hoy tenemos el testimonio del beato Jacobo de Estrepa, religioso y obispo. Apóstol infatigable de Polonia y Ucrania durante el siglo XIV. Así que pedimos a Dios que siga bendiciendo a los obispos, al papa, sacerdotes, religiosas, religiosos, misioneros, catequistas, familias que viven la fe y la transmiten con facilidad o con fuerza, más bien, en sus familias. No tan fácil hoy, ¿no? Hay mucha resistencia a la vida de la fe. Pero pedimos a Dios que a ti te dé la claridad para no desfallecer. La primera lectura nos cuenta el testimonio de Abraham. Ese nos cuenta que, por la fe, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y después de este creer, pues viene el obrar. La fe me lleva a obrar. Un cristiano creyente obra en consecuencia. Y por eso hay que pedirle a Dios ese don, que podamos ser consecuentes con la fe que tenemos. ¿Cómo afecta esto a la familia, los amigos, los conocidos y todo el medio en el cual cada uno se desenvuelve? El Salmo dice, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Que hoy también podamos profesar esta bella verdad. Dios es nuestro refugio. Nadie hay como él, nadie hay. Que aprendamos la fe de Abraham, que se refugió en todas las circunstancias de la vida. Cuando pasó por esa prueba fuerte, Dios le pide a su hijo. Y él va confiadamente. El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 1 al 7, nos cuenta que mucha gente se agolpaba, miles y miles, dice, de personas. Y Jesús empezó a predicar. Y la primera advertencia que hace Cristo en esta ocasión es la siguiente. Cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado. Cuidado con la gente que a veces embomba. Y eso como que aplica muy bien a muchos líderes que son buenos para hablar. Pero en el hacer se quedan cortos. Y yo creo que puede tocar esto con la cosa política. Que ya se acerca, ¿no? Prometer cosas, prometer cosas. Cuidado con la levadura. La levadura hace crecer. ¿Y quién hace el que maneja esto? Dice el fariseo. Ya de por sí hay una cuestión que no está bien. Así que la hipocresía. Trabajémosle para vencer la hipocresía. Porque recuerda, en un principio no hay nada, no, no hay nada cubierto que nos llegue a descubrirse. Y nada escondido que nos llegue a saberse. Dios conoce tu corazón. Y es lo que el Señor espera. Que tenga cuidado con tu corazón. Que puedas tener cada día una madurez que puedas ir venciendo aquello que no está tan claro ni limpio en tu corazón. Por eso la hipocresía. Mostrar una cara, pero hacer otra. Aparentar. Hoy hay un mundo que vive de apariencias. Las redes sociales de mucho like, de mucho me gusta. De muchas fotos. Donde tenga un perfil bonito. Tenga cuidado, dice. Lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz. Lo que digan al oído, en las recámaras, se pregonará desde la azotea. Y por eso viene el mensaje. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y después de esto no pueden hacer nada más. Le puedo enseñar a quien deben temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la jehenna. Es decir, teman a Dios. Que después de la muerte, pues ante Él tenemos que dar el juicio. De lo que ha sido nuestra vida. Y por eso el cristiano es un hombre que levanta la vista. Y que confía en el Señor. Y lucha por hacer su voluntad. Gracias Señor por este nuevo día. Gloríficate en la vida. De aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Mediéndose a los más alejados. Concede tu paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido viernes. Me encomiendo a sus oraciones. Que Dios los bendiga.